Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. La Municipalidad de Viedma dio a conocer el siguiente comunicado. Rige alerta naranja por lluvia y viento, dice textual el comunicado del Municipio Capitalino. La Municipalidad de Viedma informa que rige alerta naranja por lluvia y viento para mañana martes 16. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros. También el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 55 y 65 kilómetros en la hora. Y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros. La Municipalidad recuerda que está disponible la línea gratuita 103 de Defensa Civil de la Municipalidad de Viedma. También el WhatsApp 2920-48-33-57. Repito, están disponibles la línea gratuita 103 de Defensa Civil. Y el WhatsApp 2920-48-33-57. Para aquellos que tengan algún tipo de emergencia y necesiten comunicarse con su municipalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!